Una delegación de artesanos de Piedecuesta que han hecho parte de un proceso de acompañamiento y formación con Artesanías de Colombia, a través de gestiones adelantadas por la Secretaría de Desarrollo Rural y Económico, participan en la Feria de Artesanos, que se realiza por estos días en el marco de la Feria Ganadera de CENFER. Desde luego la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde el doctor Mario José Carvajal, y la Secretaría de Desarrollo Rural, en asocio con Artesanos Unidos de Colombia, hemos venido elaborando un proceso de mejoramiento con los artesanos del municipio de Piedecuesta. Y es así que hoy tenemos expresiones como talla de madera, tejeduría, que fueron los que quedaron, digamos, avalados por Artesanías de Colombia, y talla en piedra. Y hoy hacen presencia en esta importante Feria de CENFER para dar a conocer todas sus, digamos, habilidades y expresiones artísticas en el tema de todos estos sectores que venimos trabajando con los artesanos de Piedecuesta. Desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Económico y en cabeza de la Oficina de Turismo, hemos venido realizando un proceso de mejoramiento y de rediseño del producto artesanal del municipio. Hemos logrado ya vincularlos a eventos, a eventos de gran importancia para el sector artesanal a nivel departamental, y esto es un logro más que con orgullo queremos compartir. Mi trabajo es la juguetería en madera, son productos hechas en madera renovable, de bosques renovables, de la hacienda al roble a la mesa de los santos. En el momento en el que yo llegué a formar parte del proceso de artesanías de Colombia, tenía los conocimientos básicos de tejeduría. Poco a poco he avanzado con lo que son los procesos de tinturado, algunas puntadas también que las he adquirido nuevamente, y poder hacer combinaciones de colores con otros elementos también como macetas y eso.